Con esta linda guaylas, ¿cuánto te habría querido, cuánto te habría amado? Para dejar a mi humilde madre, para dejar a mi humilde casa. En este homenaje póstumo a Roberto Torres, señoras y señores. Homenaje de sus padres, Dionisio Torres y Emilia Córdoba. Canario Televisión, claro. ¿Cuánto te habría querido? Para dejar a mi humilde casa, ¿cuánto te habría amado? Para dejar a mi humilde casa. ¿Cuánto te habría querido? Para dejar a mi humilde casa, ¿cuánto te habría amado? Para dejar a mi humilde casa. Escucha. Muchas veces llora y toca estaba. Hoy me está llorando llamada. Vesitos de amigos decían. Felicitamos llores dos días más. Vesitos de amigos decían. Vesitos de amigos decían. ¿Cuánto te habría querido? ¿Cuánto te habría querido? ¿Cuánto te habría querido? Para que garac Some, påz medire Moltes veces llorando canta de bar Moltes veces llorando llamada Vesinos y amigos de Cilia Melchita no llores dos días y mal Eso es Juanito Caceres Eso es Juanito Caceres Y la esposa es un llor Coca la esposa que crece en tu puerta Pregúntale el camino que lleva a tu casa Día la noche que tanto lloraba Mientras que con otra gozaba Pregúntale el agua que crece en tu puerta Pregúntale el camino que lleva a tu casa Día la noche que tanto lloraba Mientras que con otra gozaba Allá ya vas, allá ya vas Por mí ya que tú y yo ya vas A ver a que apóstuma Roberto Torres Eso sí Peter Vélez Y ahora pues ahora maestro Ahora un santiallito, tres amores